¿No se te hace agua la boca con solo ver este delicioso pan? Pues acompáñame a preparar Tantawawa, un pan tradicional de nuestro país que guarda mucha historia. Tantawawa, un pan tradicional de nuestro país que guarda mucha historia. ¿Qué es la Tantawawa, tía? Y preséntate con todo nuestro público. Tantawawa, un pan tradicional de nuestro país que guarda mucha historia. Ok, vamos a presentar los ingredientes. Pero tía, explícanos un poquito también. Tú me contabas de que se hacían regalos de Tantawawa antes, los padrinos. Explícanos un poco sobre esto porque es una tradición muy bonita ahí en la sierra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Mi mamá y los padres y sus padres, sus padres y sus padres, sus padres, sus padres y sus padres. con una vaina su pan guagua tanto tarua guagua tan brujo a jugar mis para caballos entrando la haripa y hay costumbre en cara para una pan y ya está con ambas de jato para conseguir a jacuna en cama pase costumbre y si gina de la silla de su mamá está mandado claro era un era una tradición para compartirla con toda la familia hacía este tipo de regalo una guagua que era como una pequeña bebé verdad y para la mujer y para el hombre era un caballito eso era lo que más o menos está diciendo mi tía y vamos a preparar esta receta más o menos te dije estábamos hablando que solamente quería hacer de un kilo de masa para para poder hacerlo un poco más rápido así que vamos con los ingredientes está bien ok qué es lo que tenemos acá 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 800 gramos de harina preparada también 200 gramos de harina de trigo en la chay mamí hay con la levadura preparado también va a entrar no que levadura en la chay mamí hay con la leche en la chay mamí hay con la ronto en la chay mamí hay con la manteca vegetal vegetal también va a entrar 60 gramos de chancho 60 gramos de manteca vegetal de manteca vegetal ya menta esencia de vainilla ya mandan que a todos los con la jay con haricita y gracias 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 y es fácil así que a chay con la manteca una jay con la jay con la jay con la jay son chiqui prepara y te que es lo que hemos preparado acá día y que prepara y escuchan choc levadura la levadura prepara y expan chimi can El agua tiene que estar tibia para que se pueda disolver la levadura y como ya está disuelta, ya podemos ingresar con los siguientes ingredientes. Echamos primero los 800 gramos de harina preparada. Y ahora lo vamos a juntar con la harina de trigo. Así es. Vamos a mezclarlo primero, vamos a integrar las dos harinas que están juntas. Abre al medio. Ya, entonces vamos a acumularlo así y luego vamos a abrir al medio. ¿Está bien así tía? Así está bien. Ok, ahí le voy a echar la levadura. Listo. ¿Lo voy integrando? Ya. Claro. Vamos a mezclarlo. Yo voy echando estos. Manteca. Lo echo ya. Espera. Esa es manteca de? Chancho. 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 60 gramos. 60 gramos. 60 gramos. Y si a este link es con su mano. Ajá. El otro. Bien, bien. Vamos integrandolo bien. Más o menos tiene que salir así, mire. Claro. Seguimos amasándolo ya. Ahora echamos los otros 60 gramos de manteca vegetal. Ya. Ahora vuelvo. Bueno, vamos a integrarlo. Vamos a integrarlo bien. Seguimos integrando. Ya tenemos dos camarógrafas. Mi primera chava. Mi prima y mi sobrina nos están acompañando en este video. Así que denle mucho apoyo porque este video de este video es muy interesante. Vamos a hacer más recetas. No, no, no. Para poder hacer más recetas. Listo. Ya tiene. Ya está. Vamos a ingresar con los dos huevitos. Iscairuntú. Iscairuntú. Pena de chancho. Cucuruntú. O claro, ya hay goro. Escairuntú. 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 No está bien. Todo claro, ¿eh? Ay. Está bien, ¿sé? Sí. Ya me asco pasa. Ya me asco. 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 Y ahora... Azúcar. Bueno, Flopers, nos olvidamos del azúcar. Vamos a echarle. No nos falta azúquita. Pero ahorita nos traen. Ahorita nos traen. Deja esta pita. Salsito también suave. Acá tenemos el azúcar tía. Más o menos. ¿Cuánto vamos a echar? Ya. Ya. Está echando un poco de sal. Un poco de sal. Más o menos una cuchara de sal no tía. No. Menos. Menos. Una cuchara de azúcar tía. Ya. Ya. Una pizca de sal. Y el azúcar. Y el azúcar. Unas dos. Dos cucharas. Tres cucharas. Sí, siete pues. Ay, ¿cuándo? No. No. No, perdón. Siete. Siete cucharas. Ahora. Cookies de quince. Estabas. Pueden agregar la canelita. Así es. Canela. Ahora. Ahora se inicia. ¿Dónde hay agua? Atrás, tía. Hay una jarra. Vamos a echar un poquito de senceba y niña. Y mientras que voy amasando... Ahora voy a dar agua. Echa poco a poco y de ahí un poquito a poquito. Ya, ya. Vamos a seguir amasando. Sí. Mientras tanto, tía, cuéntame. ¿Cómo hacían esto ahí en las épocas cuando mi abuelo y mi abuela todavía hacían esta tradición? Dice que ustedes antojaban de las guaguitas, ¿verdad? Antojaban a mi mamá y papá. Siempre, cada guata. No, no, no. Cada guata, el guapa, el guapa, el guapa, el guapa, el guapa, el guapa, el guapa. Pero, tía, tú también me contabas que, en realidad, ahorita tenemos la harina ya... hecha, pero ellos tenían que moler el trigo. Ah, con tantas tajas de trigo, también. O sea, era mucha más chamba. Aparte, no solamente hacían un kilito. Ah, de 12 kilos, de 36 kilos nos mandaban a escoger trigo. Estaban de las 17, bueno, listas? ¿Listan? Ya. ¿Más? Sí, ya, te vas un poquito más. Ya, síganos contando usted. No, no. No tengo tiempo que que harina antes de que los paquinos se esté alentando. Entonces, yo comí para que a mi gente sea el trigo, y a mi gente se me hacía el trigo, a la fe de esa. Y entonces, el trigo está y comí, y a paro la jugantama. A paro jugantama en el Santé Cotarachim. Cotarachim, la caen de Sanquimuna, para que harina está. Wow. Doce kilos. Ah, doce kilos. Hasta treinta y seis kilos. Ah, sí. ahí se preparaba pues de 12 kilos a 20 kilos, me guardaba ya para nuestra mazamorra o para nuestra tortilla después nosotros también preparamos nuestra mazamorra, el de trigo, la tortilla El dilema es de que antes también tenían que buscar la leña porque el horno también era artesanal El horno de tierra hecho de mi papá, hacía calentar el horno con troncos, con leña para eso nos hacía romper también rama de mole, con esa rama de mole nos hacía barrer este, barría mi papá pues el horno cuando sacaba todo su carbón, después barría con ramas de mole, preparando escoba cuando barría eso, recién ya sabía pues, ya calcularía como es, si tiene su fuego como para pan, como para quemeta pues no ahí arriba va un rincóncito estos carbones, entonces ahí con su, con su este, con ese carbón más a un lado que está, a un lado lo barría y se va a meter latas ya ¿Cuántas latas no? ¿Cuántas latas? porque eso también es otra, es otra chamba porque tienes que volver, tienes que hacerle las figuritas, tienes que ponerle las decoraciones Sí, la cantidad pues, latas así, mesas, ya no se alcanza la mesa, entonces poniendo palos, nos hacían poner palos así de largo, ahí por la lata nos hacía ponerle claro, ya cuando está avanzando, según que está poniendo, según que está saliendo pan, de vuelta es que está madurando, también sigue madurando lo que está en la lata también eso también, de vuelta tenemos que poner, mi papá tiene, ahí también, tenía su palita con maderita, ¿no? puesto con palita, ahí palita lo poníamos así, lata para poner, para poner, ah, para que ponga, o sea, este pues, al horno ¿Cómo vamos tía? creo que vamos bien, ¿no? así que ya que está terminada eso ¿Y ya no vamos a echar más agua? creo que ya no Bueno, prueba su azucarito Esa, vale el azucarito Tiene azucar, ¿tiene sal? Tiene el azucar Uy, de verdad Tiene azucarito Tiene, no vamos a echar más Ya, tiene azucarito ¿Y ya? Sí Aquí, ¿lo que haces ahí no me dio, no te llevas más, ¿no? Si, esta aquí no hay, ahora no hay cucharas, no hay a centro No hay una cucharada? Mi mamá se preocupaba, se preguntaban con mi papá, ¿vamos a hacer guagua o no? Si lo vamos a hacer, mis hijos van a antojar lo que hacen los vecinos, quiera o no quiera, vamos a hacerse. Como todo niño, que una festividad ven a los demás que tienen esto, entonces creo que los papás también sienten alguna otra forma que tienen que hacer, ¿no? Con eso fue siempre preparado en ellos. Y además que es una bonita tradición porque compartes tiempo con la familia. Con la familia pues se reunían mi mamá, mi papá, y hacían comida, hacían sochichas, siempre. Un poquito de agüita vas a caer. Siempre. Festejando todos los santos. Así hacían ellos. Pero está bien. Está bien, ¿no? Sí, mira. Tienes que la... La lanza. La lanza la ropa que si pega y por un palo, ya está. Si se pega como a las medias de la camarora. No, yo te oía. Así es. Ya está. Vamos a amasar un poquito más los días. Tiene que dormir, pues. No, hay que amasarlo bien para que no queden humos. Sí, 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 tienes que dormir. Y para qué? Trablo bien, para que salga bien, pues. ¿Cómo lavar ropa? Como estarías lavando ropa. Eso, Hidori. Así como lavas todas las semanas. Voy a sacar el brazo con esto. El dolor y ropa, mañana vas a amanecer. ¿Makurki? Ya, ya de tanto estar amasando, está bien, ¿verdad? Ya. ¿Está bien cómo ha quedado? Sí, está bien. Ahora, lo partimos en dos, me dijiste, ¿verdad? Lo partes. No, de mitad, un poco, nomás tienes que subir más para sus adornos. Ya. Más chico, más chico, más chico. Más pequeño todavía. Sí. Ya, así nomás. Así nomás. Ya. Este porcentaje de la masa va a ir para los adornos y acá para el cuerpo de las guaguas que vamos a hacer. De guaguas y de caballos. Este está haciendo pasos a dejarlos. Ahora lo vamos a dejar acá y lo vamos a dejar que repose, ¿verdad, tía? Aproximadamente unos 30 a 40 minutos, 30 a 40 minutos, así que nos vemos después de ese tiempo. Unos minutos más tarde. Bueno, después de haber dejado reposar los 30 minutos, comenzamos a hacer las formitas, ¿verdad, tía? Haremos un pequeño bebé y un caballito, ¿cierto? Así es. Ok. Entonces, sacamos nuestra masa y la ponemos aquí. Y la otra masita también. Acá, ¿qué vamos a echar? Ahí vamos a echar la manteca. Manteca. Vamos a echar acá la manteca, ¿verdad? Esta manteca nos va a ayudar para que no se pegue. Vamos a pegar con las pájaras. Sí. Vamos a pegar con las pájaras. Vamos a pegar con las pájaras. Vamos a pegar con las pájaras. No, no, no. Ya hemos terminado, ahora lo que nos toca es llevarlo al horno, ¿verdad? Ajá, vamos a hornearlo ya. Más o menos unos 30 minutos, 40 minutos, ¿no? Así, según que vas, adentro te vamos a ver. A 180 grados lo vamos a poner al horno y vamos a esperar. Así que vamos recalentando el horno y luego lo ponemos. Más o menos unos 30 minutos, 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos. Bueno, así ya han quedado nuestras guaguas. Acá lo pueden ver. Nuestro caballito y nuestra guagua. Así que creo que hemos cumplido, ¿no, tía? Nos ha salido bonito. Nos ha salido nuestro guagua. Acá sí hemos intentado. He visto, tía, que con el huevito también un poco más dorado sale. Ya no lo puse porque quería ver cómo quedaba así exactamente, pero si ustedes quieren lo pueden poner. No hay ningún problema. Bueno, tía, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este video. No se olviden darle like, compartir, comentar qué otra receta quieren. Y bueno, estamos acá para hacer otro video y más contenido. Acá con tía Julia y otras recetas. Así que, chao. Tupanantikama, guau, 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 guau. Tupanantikama.